¿Qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este subprograma Iglesia y Actualidad donde compartimos la palabra de Dios y todo el acontecer a nivel nacional e internacional que nos corresponde en este sentido y como cada semana nos hacemos acompañar de estos hermanos y amigos nuestros, nuestra querida Lucitaña. ¿Cómo estás Lucitaña? Hola, hola queridísimo Padre Cecilio, de verdad que muy contenta de encontrarnos una vez más en este programa. Sí, gracias y también con nuestro querido hermano Felo. ¿Cómo estás Felo? Bien, muy bien, gracias al Señor Padre. Bienvenida también a Lucitaña y a todos ustedes. ¿Cómo le han pasado a ustedes en esta semana? Mucha agua pero bien con la gracia del Señor. Pero ya estamos bien, gracias a Dios. Así es. Pues entonces le agradecemos a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de dejarnos entrar a sus hogares y permitirnos compartir este contenido que semana tras semana preparamos para cada uno de ustedes. Y como de costumbre vamos a iniciar esta vez con el evangelio correspondiente al domingo vigésimo primero del tiempo ordinario del evangelio de San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo Esto les hace vacilar Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida La carne no sirve de nada Las palabras que les he dicho son espíritu y vida Y con todo Algunos de ustedes no creen Pues Jesús sabía desde el principio Quienes no creían Y quien lo iba a entregar Y dijo Por eso les he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre No se lo concede Desde entonces muchos discípulos suyos Se echaron atrás Y no volvieron A ir con él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó Señor ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos Que tú eres El Santo Consagrado por Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues bien mis queridos hermanos Mis hermanas Como acabamos de escuchar Este Evangelio De San Juan Debemos de recordar Para contextualizar La palabra que hemos proclamado A lo largo de estas semanas pasadas Verdad Hemos venido Oyendo el discurso Que Jesús elaboró En torno a sus discípulos Y en torno a todas aquellas personas Que estaban en Cafarnaún Acerca de la multiplicación del pan Jesús dice Yo soy el pan de vida Quien me come no tendrá muerte Sino que vivirá Tendrá la vida eterna Y en esta parte final Esta última vez Porque hemos hecho Una especie de interrupción Con el Evangelio de San Marcos Que corresponde En este ciclo C Y hemos abierto el espacio A la iglesia Para tratar el pan de vida En el capítulo sexto De San Juan Este es la última semana Que tratamos Este Evangelio Y después continuamos Con el ciclo B Verdad Con el Evangelio de San Marcos Entonces Vemos que los discípulos Dicen que esta forma De hablar de Jesús Es muy dura Porque Jesús le dice Yo soy el pan de vida Quien viene a mí No tendrá hambre Y ahora dice Nadie puede conocer Al padre Si el padre No se lo concede Por eso Vengan a mí Y yo les mostraré Al padre Y entonces Comienza a hablar Toda esta especie De doctrina Muchos creyeron Muchos se despidieron De él Y no volvieron A acudir con él Pero yo creo Que la La profesión Importante La encontramos En San Pedro Si no vamos A Jesús ¿Quién nos podrá salvar? ¿Quién nos podrá dar La vida eterna? Ustedes quieren dejarme Dice Jesús Y esta palabra También vale para nosotros Queremos marcharnos No queremos seguirle Pero tenemos que hacer nuestra Esta palabra de San Pedro Solo tú tienes Palabra De vida eterna ¿A dónde vamos a acudir? ¿Qué les parece? De verdad que como siempre Pues podemos darnos cuenta De lo profundo que es El evangelista de San Juan Cuando Vemos esta palabra de Dios Estos evangelios Y ya nos pasaría También a nosotros Estamos siempre Con tantas incógnitas ¿Verdad? Preguntas Y Ya nos lo podemos imaginar Cómo estaban Los discípulos ahí Y como siempre señores Siempre hay uno Que tiene Tiene esa palabra De Dios Que es el Espíritu de Dios Porque Vemos cómo se enfrentó Pedro San Pedro A Jesús Y de inmediato Le dijo Tú eres El Hijo de Dios Reconoció A Jesús Y hoy día Eso es lo que nos hace falta Que podamos En medio de tantas dificultades Que vivimos Que podamos reconocer Que Jesús es el único camino Que es la única vida ¿Verdad? Y que realmente Es el que no puede Dar ese pan Vivo Bajado del cielo Muy profundo Este evangelio De hoy día Es importante Esa frase De los discípulos O de muchos de ellos Que esta forma de hablar Es muy dura Es muy fuerte Podríamos decir Este estilo de vida Al que nos invita A vivir Jesús A muchos les escandaliza Porque queremos vivir Una fe Muchas veces banal Una fe de esas Que Si me siento bien hoy Si estoy de buen ánimo Si Si me sonríe la vida Yo seguiré al Señor Y El Señor quiere Que seamos auténticos Que la fe Que la opción por Él Sea radical Pero no como estos radicales Que pierden la razón Sino una radicalidad Que encima de la oferta Que te ofrece Y que me ofrece El mundo Está Jesús Por encima de todo Padre Fíjate Felo Y querida Lusitania Tú hablas De esa radicalidad Pero una radicalidad Que Implica también Libertad ¿Verdad? Obediencia Un compromiso También con el Señor Y fíjate A Jesús Lo criticaban Porque esta forma De hablar Es dura Entonces yo creo Que estos discípulos Estaban buscando Como que Jesús Suavizara un poquito más Su mensaje Paño tibio Sí, paño tibio Pero Jesús No le concede Lo que ellos quieren Jesús Reitera Lo que Él vino A dar a conocer Vino a dar a conocer Los secretos del Padre Por eso nadie Puede conocer al Padre Si no es a través de mí Pero nadie viene a mí Si no se lo concede el Padre De manera Que ya Lusitania lo decía Ese camino Para llegar a la vida Camino Verdad y vida Para llegar Al cielo Lo hacemos solamente A través de la única Vía Que es Jesucristo Por eso hoy Estamos invitándonos Este Evangelio Nos está invitando Sobre todo A creer Y debemos decir ¿Cómo es tu fe? Dice que muchos Que no creían Se fueron Y Jesús Este demuestra Su radicalidad También ustedes Quieren irse Porque ese es El mensaje Radicalidad En el mensaje No hay otro mensaje Ustedes quieren irse También Pues váyanse Si no tienen la fe Padre Y usted habló De la libertad O sea Con mucha tristeza Jesús lo dice ¿Verdad? Y ustedes quieren irse Porque Jesús es sincero Y nos invita A que también Seamos sinceros Optar por Jesús Desde mi punto de vista Es la mejor opción En mis oraciones Yo le digo Señor Yo quiero Verdaderamente Seguirte a ti Amarte Pero a veces También tenemos que pensar El seguir a Jesús No es abandonar a mi esposa Ni a los hijos Ni abandonar mi parroquia Ni ir detrás De mis gustos Y mi voluntad Eso hay que tomarlo en cuenta Padre La fe es compromiso Es sacrificio Es solidaridad Es fidelidad Fidelidad a la familia Correcto Fidelidad a la iglesia Fidelidad a mi párroco Padre Y me viene a la mente Que hay cristianos Estilo Manecilla Del reloj Es decir Si me conviene Este párroco Pues busco del Señor Si me conviene Ir a esta iglesia Porque el coro Me voy para allá Y Tenemos que evaluar Nuestra fe Nuestras opciones La principal Es Jesús Y Después de Jesús Todas las cosas Se le va dando Pleno sentido ¿Qué usted dice? Sí, sí, sí Definitivamente Eso es una realidad Fíjense que cuando analizábamos Este evangelio Yo recordaba A mi hermano mayor O sea Porque ahí Jesús Actuó como Como el hermano mayor Que le dice a uno La verdad Que le dice a uno Lo que de verdad Le duele Y Y me acordé De verdad De mis hermanos mayores De 14 Yo soy la más pequeña Como hablábamos ahorita De Entonces Yo pude darme cuenta Cómo Jesús Con toda esa sinceridad Con todo ese amor Con esa autoridad Que le habló Ahí a los discípulos Pues así mismo Yo recordaba Cómo mis hermanos mayores Hembras y varones Me han hablado En momentos De Quizás de mi infancia Yo recuerdo Porque Eso es lo que Necesitamos Escuchar Esa palabra Aunque sea dura Pero que es la que nos vas a llevar Al verdadero camino Sí Es la que nos vas a dar La verdadera vida Y qué bueno Que podamos reflexionar hoy De este santo evangelio Nosotros A raíz de lo que decía también Felo Este queremos Escuchar Cosas agradables Al oído Pero si la Meta Es ir al Padre Entonces El único camino Es Jesucristo Si suavizamos La cosa Entonces Tenemos que tener cuidado Porque Podríamos Perdernos O Padre O si queremos Coger Dique un caminito Porque es más fácil De llegar Otro lado Nos vamos a perder Bueno yo les invito De verdad Para que Acojan esta palabra La vivan La Hagan realidad En torno a su familia La palabra de Dios Es vida Es espíritu Y vida Y les invito A escudriñarla A orarla A hacerla extensiva También Como misioneros Que somos Y que Podamos de verdad Alegrarnos Con este mensaje De salvación Les invito A continuar En nuestro programa Ya llegamos A la parte final De este primer set Les invito A estar ahí No se pierdan Porque tenemos más Aquí en Iglesia Y actualidad Antes Vamos iser MP3 Para que Si Lo Saiga Y Lo 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 CC por Antarctica Films Argentina